El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Sí, sí. Todos quieren opinar. Mire, comenzaron a salir los datos con relación a los gastos en que incurrieron los principales candidatos a la presidencia de República Dominicana. ¿En cuánto gastó Luis? Luis Gato, dice él, lo que él reportó, lo que él reportó, 777 millones de pesos. Le creo, le creo. ¿700? Le creo. ¿El tope era casi mil? Sí, sí, le creo. ¿900 y pico? Le creo, le creo. Eso fue lo que él reportó, José. Porque los recursos del Estado no se suman. Ah, bueno. Ahí estamos claros. Yo le creo. Los recursos que salieron de aduana, tú los sumas. No. Los que salieron de IDAPA, tú los sumas. Desde el norte, de Corazán, de las sedes. Digo yo, del plan social de la presidencia. Tú los sumas. Que cuadriplicó, hermano mío, el gasto del año anterior. Y entonces, como dicen en el campo, y entonces. Si usted le cree. ¿Usted cree lo que él reportó? Si el PLD gastó 328 millones de pesos en la campaña. Ese estaba quebrado y sin cuarto. Pero recuerda que le dan una funda. La junta le da una funda. Ah, pero y la logística del partido. ¿La van a tirar después de dónde? Ah, pero tú te crees que va a mover las jipetas, mover el partido, pagar personal. No diga que es un partido pobre. El PLD no es un partido pobre. ¿Cuántos millones recibió el PLD para la campaña? ¿Mil millones? No, no, no. ¿Cómo va a ser mil millones? Pero que ellos gastaron 328 millones, gastó el PLD. Reportaron. Reportaron haber gastado. No es lo mismo que gastar. ¿Y quién quiere reportar menos sabiendo que recibió mucho? Ajá. ¿Y la colita? Algo que yo dije. ¿Cómo fue? Habla, dilo ahí. Yo quiero recordarle algo a usted. Algo que yo dije antes de las elecciones. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Te acuerdas de un ex-cónsul de Esperanza, Valverde? Sí. De Valenzuela. Sí. Que ese es más economista que Feli Bautista. ¿Por qué? Porque ese señor, antes de ganar el PRM, andaba en chancleta. Ya hasta fue agarrado tratando de ingresar a los Estados Unidos, a México. Y hoy en día ese hombre, dueño de medio malo y diputado. Diputado. Un hombre que fue deportado. Y solamente diputado ese. Diputado. Ahora es diputado. Dueño de medio malo. Multimillonario. Pero antes de ser diputado, ¿qué él era? Un ilegal. Lo pusieron de cónsul en Juan Améndez. Ajá, pero escúchame, socio. De cónsul en Juan Améndez. Maestro, eso deja más cuarto ser cónsul en Juan Améndez que instalar la barrigola en Cotuí. Pues entonces él es más economista que Feli Bautista. No, el que lo nombró ahí fue que es más economista que él, que fue inteligente. Lo que pasa es que tú dices, cada vez que tú puedes, que Feli Bautista es el mejor economista. Claro que sí. Le pusieron otro economista bueno ahí. Bueno, pues de eso no se llama ser economista, que lo ponen en un consulado, sabe a lo que va. Y más ese. Y más ese de Juan Améndez. Que ahí hay billetes. Es bregando con gaitiados. Es bregando con gaitiados. Y lo que reportan es centavos. Lo que reportan al erario es centavos. Y los papelitos, ¿cómo es que los llenan ahí entonces? A mano. Y la mayoría de ese dinero se queda en los bolsillos de ellos. Y vienen para acá y los reparten. Viva Juan Améndez. Como hace la esposa de Tony Peña Guava, que está en Cuba. Sí. La esposa de Tony Peña Guava, un hijo de Peña Gómez. Cónsul. ¿En Cuba? En Cuba, claro. ¿Y qué es lo que ella hace? Es recaudar dinero. Y él va, cada cierto tiempo, a recoger ese dinero allá a Cuba. El diablo. De eso es que se trata. De estos mañosos que gobiernan.